Tu mujer o el pasajero que va contigo posiblemente se va a matar o va a perder las piernas Porque mucha gente ha tomado la mala costumbre de cuando van circulando en un carro De subir los pies sobre el vidrio ¿Y tú sabes lo que pasa cuando tú haces eso? Literalmente, si alguien tiene un accidente o no un accidente, un frenar a su blogger Se pierde o la cadera o la pierna Yo he visto bolsa de aire dispararse por muy poca cosa Simplemente el carro, por la fuerza, es el que sintió, dispara la bolsa de aire No necesariamente pasó ningún accidente Y las personas que tienden a subir los pies Que he visto personas inclusive de mi familia que lo hacían anteriormente Sobre todo mujeres, no para discriminar ni nada ¿Sabes que no es tanto un tema de mujeres? Es más que las mujeres que normalmente van de copiloto Ajá, exacto Ellas suben sus lindos pies Se sienten cómodas Sí, suben sus lindos pies sobre Sobre el tablero o sobre el vidrio O en el vidrio Sobre el vidrio Y lo que hablábamos anteriormente La bolsa de aire sale de 100 a 200 millas por hora Y genera una fuerza de 3 a 4 veces Más de lo que es una cadera promedio de una persona La que puede resistir O sea, que ya ustedes se imaginan La presión con la que sale la bolsa de aire Y lo que va a pasar con la cadera O con los huesos de la pierna Cuando se explote Literalmente te va a desbaratar la pierna O desbaratar la cadera Y vas a quedar con una lesión Posiblemente de por vida De cadera o de pierna Sí, no tienes algo peor Porque el impacto podría incluso ir al pecho O a la cara de la persona Generándole un accidente muy grave O hasta la muerte Entonces, eso de la mayoría de la persona Lo ha tomado como que Ah, sí, incluso Es muy famoso dentro del mundo de nosotros De los amantes de los carros Que dicen de qué A mí no me gusta que cuando se me monta una mujer Comienzan a manusear el carro de ese lado O a poner los pies en diferentes lugares Pero esto va mucho más allá De simplemente maltratar el carro Esto es que la persona que va como pasajero Como copiloto Puede tener daños Lesiones Simplemente por poner los pies En la bolsa Donde está el vidrio Que ahí están las bolsas de aire también laterales Y ahora que estamos hablando de bolsas de aire Hay muchos carros Que llegan a diferentes mercados Que no tienen también bolsas de aire O sea que Tú podrías decir No, pero mi carro no tiene bolsas de aire de ese lado O yo se la tengo desactivada También como quiera se puede hacer daño Pero será bueno Que hablamos también de ese tema ahora De la bolsa de aire Sí, claro Pero antes de entrar en ese tema de lleno Vamos a invitar, por favor A todas las personas Que tienen alguien Una chica Sí, que compartan este video Que comparte el video A todas esas personas que tú ves Porque tú Sin darte cuenta Puedes salvarle la vida O salvar una lesión de por vida De una persona que se quede en silla Claro, claro Entonces a todas esas personas Que tú sabes ojo Y que tú mismo sabes Que suben los pies sobre el tablero Que no se imaginan Lo que pudiera eso ocasionarle Compártelo este video Para que entiendan Porque nosotros aquí Estamos hablando Sentados, verdad Muy tranquilamente Pero le vamos a poner Gráficas o imágenes Sobre este video Para que usted entienda El impacto que puede eso Ocasionarle a sus piernas Y a su movilidad de su cuerpo Claro Y de igual manera también Si usted tiene alguna experiencia O alguien que usted sabe Que le pasó algo similar Que lo deje en los comentarios Lo puede escribir Porque a veces la gente entiende Como que uno quiere ser alarmista Con los temas Y decir como que Ah, sí, mira Esto te puede pasar No es que puede pasar Es que pasa Lo que Los datos que Miguel le dio De la bolsa de aire Lo que Miguel se lo está inventando Es un dato real La bolsa de aire explota A esa velocidad Lo que dijimos de la cadena Realmente el daño Es a esa severidad Entonces vamos a hablar Del tema de la bolsa de aire Que también la gente Tiene que saber En algunos mercados Hay falta de regulación Como el mercado Por ejemplo dominicano Y el paso en Latinoamérica Completa Es que en algunos carros Que entran sin bolsa de aire Pueden entrar sin bolsa de aire Que como estamos hablando De seguridad Y lo que queremos es No es que tocamos El tema de bolsa de aire también Lo que queremos es Que nuestra comunidad Se transporte En vehículos Que lo mantengan seguros Todas de su familia Que revise Las bolsas de aire Porque nosotros normalmente Revisamos si el motor está bien Si está todo perfecto Si está bien de pintura Si tiene agua Limpia vidrio Pero si usted tiene Su bolsa de aire Bien Revisar eso Es bastante fácil Con un escáner Y el escáner Inclusive le va a decir Cuáles sensores Están quizá Jumpeados Ajá Que no necesariamente Es una práctica Verdad común Pero seguro Que aquí hay algunos carros Que tienen esa situación Precisamente Hay muchísimos vehículos Que entran al mercado dominicano Que no tienen bolsa de aire No tienen bolsa de aire Porque ya han tenido Un accidente fuera Y lo traen Y lo truquean aquí Para venderlo en Dominicana Y hay otros también Que se aprovechan De que no hay una ley Que regule eso Y los traen Sin bolsa de aire Entonces lamentablemente Como tú mencionabas Blogger La mayoría de la gente Cuando va a comprar un vehículo No se hace de peso Sobre el tema de seguridad Simplemente cuánto caballo tiene Qué motor tiene Consume mucho Consume poco Y en caso de Preguntan cuánta bolsa de aire tiene Pero no lo confirman Exactamente No lo confirman Y eso es sumamente determinante Recuérdense que la bolsa de aire No es el artefacto Que va a garantizar 100% la seguridad Pero garantiza gran parte Al igual que el cinturón Y al igual que los sistemas De seguridad activa y pasiva Se van a encargar De que el momento Que usted tenga un accidente Que su familiar Tenga un accidente Que alguien que vaya Su niño Que vaya con usted Tenga menos probabilidades De morir Entonces es importante Al igual que revisar Toda la chulería del carro Si el carro tiene seguridad Y que seguridad cuenta Sí, importante Que nosotros tenemos un video Donde hablamos de todas las cosas Que usted tiene que revisarle A un carro Cuando le va a hacer la compra Entonces le vamos a poner Link aquí arriba Para que en caso De que le interese verlo Puede ir a verlo Claro, así vayan Vayan y aprendan Esos truquitos Nada, yo entiendo Que eso es algo Que nosotros queríamos dejar Para que ustedes lo sepan Y nos vemos En el próximo video Aquí en The Driver Show Esto fue todo por hoy Hey Driver Detente Te has tirado el video Has disfrutado De nuestro contenido Claro Te estamos dando Un contenido de valor Suscríbete Dale like Compártelo a tus familiares Y déjame un comentario Y déjame un comentario Por favor Vamos a apoyar Este programa ¿Verdad? El show de los conductores Esta comunidad Y nosotros Hacemos todo esto por ti Y esperamos de ti Solamente que nos sigas Por favor Que nos dejas seguir Es fácil y gratis Fácil y gratis Aquí abajo del botoncito Tú le das Dale ahora ¿Qué es lo que vas a hacer Mirando el video? Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!